Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles, gracias por acompañarnos, hoy tenemos un episodio espectacular, de nivel internacional, musical, no se lo pueden perder, así que quédense con nosotros porque estamos en un podcast más. Hola, mi gente, qué gusto, de verdad que nos estén acompañando, hoy en un podcast más tenemos muchas cosas por platicar porque hay música y talento, hay cosas de nivel internacional y obviamente va a haber mucho fútbol, así que vamos a platicar con ustedes, están mis amigos de Beliven, un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad que muchísimas gracias, oye, desde Argentina. Desde Argentina. Dieciséis mil kilómetros. Nada más y nada menos. Absolutamente. Mal lo dijiste y me cansé. Muchísimo, muchísimo, pero qué gusto que estén por acá, en México en general, pero también en la ciudad de Monterrey, donde apreciamos mucho la música, nos gusta, estamos vueltos locos. Un chingo, el fútbol, un chingo. Absolutamente. Sí, sí, claro. Nos han recibido con nuestra casa, es la segunda vez que vinimos aquí a México, en el 2019, antes de la pandemia, tuvimos la oportunidad de estar aquí y bueno, la verdad que nos reciben con tanto amor, tanto cariño, que no nos quede otra que se vaya el bicho y poder regresar. Claro, claro, que gracias a Dios, hoy creo que estamos en una etapa donde ya el bichito hemos como logrado empujar un poquito. Sí, lo empujamos y aparte, bueno, bajamos el miedo y lo estamos minimizando, viste, es como que ya podemos volver a lo que tenemos que hacer, básicamente. Importante porque también creo que ya todos aprendimos, ¿no? Y entendimos que sí había que poner de nuestra parte y cuidarnos porque de repente veías, racita, que, oye, estás viendo gente que la está pasando mal. A mí me pasa trabajando dentro de los medios de comunicación y gente que se acercaba y dice, oye, pero verdad que es puro cuento para asustar a la gente, para tener los dos medios. Y yo, no, ni rey santo, pues, no estás viendo, había, me acuerdo, las primeras imágenes que vimos, por ejemplo, en Europa. Sí, sí, sí. Uy, qué mierda. Sí, muy heavy. Aparte, no sabíamos con qué nos enfrentamos, ¿no? Porque era un bicho, no sabíamos que era una gripe y todo lo que está avanzando ahora. Era un bicho que no sabía si te morías al otro día y aparte veías en Colombia, Ecuador, gente que se caía en la calle, que moría en la calle, ¿no? Increíble. Sí, fue heavy. Pero gracias a Dios, creo que estamos en un punto donde casi, casi estaríamos viendo la línea de meta. Sí, sí, sí. Ya no tan lejana. Ya es una gripe más, ¿no? Ya sabemos controlarla, ya está la vacuna, ya tenemos más control y certezas de lo que te pasa cuando te agarra el bicho. Claro. Si te cuidás, no te morís. Ahora, este tema, digo, yo no iba a empezar con ese tema, pero salió casual. Sí. En la cuestión de la música, claro que afectó y muchísimo. Y sí, sí, porque dependés de la gente, dependés de grandes concentraciones de gente y bueno, sí, afectó fue las industrias, claro, más afectadas. Y sí, es que es el último eslabón, el entretenimiento con el público. Es el último eslabón, o sea, es lo último que iba a regresar post pandemia. O sea, una vez que estaba controlado el asunto, que incluso todavía sigue siendo difícil en algunos lugares, sabíamos los músicos que íbamos a empezar a lidiar con una escasez de, bueno, de nuestra materia. Y eso fue un poquito triste al principio, no solo por las familias y las pérdidas y las condolencias que le mandamos a cada uno que ha padecido esa horrible situación, sino que también, bueno, a nivel laboral, ¿no? La industria de la música no solo es el artista, son muchas familias que trabajan atrás de todo, ¿no? Y un golpe durísimo, yo creo, para la cuestión musical, para toda la cuestión artística en general. Absolutamente. Porque finalmente ustedes trabajan para generar algo, para entretener a la gente y tenerlos bien, pero difícil cuando estás pasando una situación, cuando ya te dicen esto es una pandemia, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Sí. Sí, de película, fue de película. Sí, sí, sí. Evolucra a países ya, pandemia y evolucra a países. ¿Cómo lo vivieron? Digo, más allá de lo complicado que era trabajar. No, bueno, mira, nosotros, como dijo Lucas al principio, vinimos en el 2019, una gira increíble que presentamos el primer disco. Ok. Bueno, cerramos festivales, bueno, la verdad que estuvo todo hermoso y a raíz de todo ese trabajo que salió acá, teníamos que volver en el 2020. Entonces, bueno, en el verano de allá Argentina, enero, febrero, empezaron los ensayos, los preparativos. Claro. Y me acuerdo que en marzo, principio de marzo, salió la noticia de, bueno, del COVID, no sé qué, que yo no me olvido más. Dios. Que en el grupo empezamos, oh, ¿qué va a pasar? Yo le dije, chico, tranquilo, que en mayo esto ya se cerró, ya está todo. Y en julio teníamos que venir nosotros acá a México. Y bueno, no sucedió. Y mayo, y junio, y julio, y agosto. Sí, 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 nadie, nadie esperaba eso. No, aparte, la gente por ahí no sabe, acá los amigos mexicanos que escuchan, Argentina tuvo la pandemia más larga del mundo. Claro. Sí, claro. La pandemia más larga del mundo porque nos dejaron encerrados como casi dos años sin poder salir a la gente. Pero nada, ¿verdad? Un año y medio, nada. Solamente por ir a comprar y que el permiso y que. Sí. No, no, heavy metal. Digo, fue durísimo para todo el mundo. Absolutamente. Sí, sí, para todos. Es para todos. Sí, sí, sí. Cuando lo empiezas a vivir. Aparte veníamos viendo la réplica, ¿no? Porque vos veías que pasaba en Europa y sabías que, listo, entonces ya de Europa está pasando eso, va a pasar aquí también. Claro. Uy, es horrible. Ya sabes, ya sabes la condena. Sí. Oye, y cuando empezaba este tema, dices, pues, todos nos molestamos, ¿no? Porque finalmente no podíamos, por ejemplo, en lo personal, no podíamos trabajar como normalmente trabaja, no puedes salir a la calle, no, esto, lo otro. Y dices, y todo porque un chino mordió un... Ah, no, lo que quería. No, sí, lo que quería. Quería ubicarle a un cachetazo. Sí. Sabrán dónde vive para ir a darle una... Igual creo en las teorías de conspiración y yo creo que no fue ese el punto. Déjame disentir ahí. No fue el punto del murciélago y de comer. Ah, no, claro, no, no, claro. Creo que ahí hay otra cosa más grande y bueno. Fue un manejo de masa. Sí. Sí, obvio. Hay alguien que levanta el teléfono y... Vamos a probar. Sí, estaría bueno a ver si hacemos esto porque ya estoy cansado de que haya, no sé, tanta gente muy mayor. Sí, sí. Es duro lo que estamos diciendo. Oye, no, lo que pasa es que hay gente que está metido en esos niveles que son impresionantemente fríos. Ah, no se puede creer. Sí, sí, sí. Afectando países, generaciones, familias. Para ellos es un número. Sí, sí. Es un número. Es como que es esta mesa y bueno, a ver. Sí, 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 increíble. ¿Sabes qué no me gustó? No. Ah, bueno. Y listo. El alfil para un lado, el rey para el otro. Sí, sí, sí. Uf. Yo ni el mi casa mando, güey. ¿De dónde sacaron tanto poder esto? Claro, no. Qué locura. Sí, pero cuando cuando estás solo en casa, eso sí eres el rey. Ah, bueno. Voy a tirar esto total. Total. Soy valiente, pero que no lleguen a casa porque es un problema, ¿verdad? Oye. Qué locura. ¿Cómo viene, cómo inicia, cómo nace el proyecto? Bueno, el proyecto comienza en el 2013 a raíz de un demo, un EP. Ok. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a formar la banda. Somos una banda de la era digital. Believe'n es una banda de la era digital. Sí. De hecho, hemos ganado muchas batallas de bandas a partir de las redes sociales concursos. Y bueno, hicimos el EP. La verdad que tuvo una aceptación muy buena y con respecto a las críticas tanto porque hacemos canciones en inglés y en español. Entonces, a partir de ahí, varias personas, varios grupos de productores nos recomendaron que ya nos metamos a grabar el disco porque veían el potencial que tenía Believe'n. Nos metimos a grabar el disco, hicimos algunos singles. Y de esos singles que fue Better Life, por ejemplo, Confiar en mí, fueron los primeros dos destacados por la revista Billboard, junto a los Rolling Stone y Ricky Martin. La verdad que cuando nos destacaron mes de octubre, el 2014 aproximadamente, por ahí, fue una sorpresa para nosotros porque que la revista número uno del mundo, de la música, te destaca una canción de un disco que habíamos sacado hace muy poquito, realmente para nosotros era un orgullo y era una noticia. Me acuerdo que nos levantamos a la noche, un amigo nos despierta y dice, pero están en Billboard, están en Billboard. Y nosotros estábamos durmiendo. Cuando me mandó mensajes, yo decía, me estás cargando, ¿viste? Era una joda. No estás jugando. Sí, sí, sí. Y cuando nos metimos, ingresamos ahí y ya no lo podíamos creer. Fue un shock para nosotros. Dijimos, estamos haciendo las cosas bien, vamos a seguir por este camino. ¿Cómo lo manejaron? Porque ese shock te tiene que revolucionar las emociones en todos los sentidos. Sí, a ver, cuando te llegan buenas noticias relacionadas con lo musical, primero es una adrenalina enseguecedora, medio que... Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque lo que pasa es lo que tiene esta carrera, que cuando uno ve materializado algo, ya sea, estás grabando una canción, cuando ves algo tangible, es una satisfacción tan grande porque vos decís, es tanto el trabajo que uno le pone, que cuando ves, ya sea Billboard, una gira, un show, un video, algo que está materializado, es una satisfacción gigante y por supuesto te da nafta para seguir trabajando aparte como es el arte, porque el arte te lleva como a sentir cosas ya a futuro es como no sé, extraordinario, no sabes que va a pasar cuando lances la canción es como algo, viste, puede pasar de todo, no puede pasar nada también puede no suceder nada, pero también puede ser de que no sé, de repente mirás Spotify y ves reproducciones en Rusia y la estás rompiendo en Rusia hoy las redes sociales te expandieron de una manera que... increíble increíble, lo increíble es que te expone a lo bueno y a lo malo, obvio, absolutamente sí, 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 siempre están los haters, los estamos viendo pero fíjate, lo de los haters yo siempre he dicho, traían pelado un día, un chavo porque yo he estado muy en contra, no voy a extenderme mucho en esto, pero de cuestión de fútbol, la cuestión de barras y todo, y acá hubo un problema muy serio entre tigres y rayados, yo les decía hay que borrar las campañas de pertenencia, el sentido de pertenencia, el decirte, esta es tu casa este es tu equipo, no es tu casa ni es tu equipo, entonces un tipo estaba bueno, se lamentó a mi mamá muchísima vez, tú qué chica, tú madre, ya sabes, ¿no? pero dos millones de veces el tipo, entonces le dije, mira, vamos a acabar esto pronto, yo voy a poner cinco mil pesos sobre la mesa y como es tu casa, en tu casa tú entras y sales cuando tú quieres, ¿no? claro, entonces vamos al estadio del equipo al que tú sigues y este, y entramos y si entramos, los cinco mil pesos son tuyos, claro, ah ya vas a empezar con una mada, así que no, no, bueno oye, no decías eso entonces no es tu casa, no es tu equipo entonces, sí, sí, de repente con ese tipo de cosas se generó un problema muy serio acá sí, es cierto mal manejado sí, sí, obvio sí, no, y además en la cuestión futbolística también, lo bueno es que de a poco va habiendo esa paridad de colegas, ¿no? de que, no sé cómo pasó, Argentina-Brasil a final y perdió Brasil y lo veías a Messi abrazado con Neymar y estaba todo bien no fue un... claro, no es la muerte de nada no es la muerte de nadie es salir de eso de que si es rayados tigres, uh, listo a matarse y que las barras o River-Boca en Argentina también se sufre mucho eso mucho tiempo sin... de hecho sigue pasando que los visitantes no pueden ir a las canchas solamente, por ejemplo, se juega en River va a la cancha de River la gente de River nada más se acaba de tomar una disposición acá ¿así? ¿también? sí, ahora ya la barra visitante no puede ir en Argentina hace muchos años ya que está eso acá lo... quieren poner el tema del Fan ID entonces, digo, no se trata de las hinchadas que no deberían ser las protagonistas de manera negativa si yo me decía que estábamos todos vitoriando y estábamos todos cantando y está todo bien hacemos toda la ola entonces está buenísimo claro pero ya si hay violencia toda la corrupción que la barra te maneja el club y que... eso que salen los jugadores a entrenar y los aprietan los negocios dentro de... sí, sí, no todo eso no está... está pesadísimo está muy pesado en Argentina lo que vos nombrás ahora del ID está en River Play, por ejemplo está el ID entonces, si hay algún problema incluso entre los mismos barras los identifican rapidísimo yo creo que fue maravilloso yo conocí el Fan ID cuando el Mundial de Rusia ah, claro cuando llegué yo bien fresco y dije, no, pues ya voy a hacer estoy haciendo mi cobertura del Mundial y fresco llegué y me dije y el Fan ID y yo, no, gracias claro se come, se come no, no, gracias no, no, ya traigo muchas cosas en la maleta qué locura sí, no, es una locura pero bueno en Argentina el fútbol es pasional a tope absolutamente de hecho nos ha pasado acá cuando habíamos tocado hemos hecho fechas en algunos lugares y a veces llegamos y no sé queríamos ver el fútbol porque estaba jugando nuestro equipo justo antes de tocar estaba jugando River antes de tocar por ejemplo somos todos de River los Belieben y gritábamos los goles viste tipo saltá desde la mesa la gente te mira como viste como que tanto te loco porque es mucha pasión que golpeás la mesa gol nada golpeás la mesa tirás una silla rebolás todo lo que hay porque viste la euforia la euforia te lleva a eso sí claro pero dentro del grupo nunca hay un elemento que no vaya que no vaya por River por ejemplo alguien que dices oye pues tenemos no sé voy a decir una soncera tengo al que nos ayuda con las tumbas ¿no? sí es de boca no hay problema 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 no 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 hay problema de hecho compartimos de hecho lo más lindo que tiene el fútbol es el folclore o sea si existe rayados tiene que existir tigres si no es aburrido es el folclore es eso River boca bueno sí obvio siempre en un contexto claro de cargadita ah claro no bueno pero eso tiene que existir obvio si no a qué te sabe el fútbol exacto exacto oigan hablar de todo lo que hemos hablado obviamente el fútbol es inevitable no ponerlo en la mesa pero lo que ustedes han logrado están logrando cosas muy importantes sí o sea hablar de Billboard como lo hacíamos hace rato pues no es cosa menor y no se consigue nada más porque sí no 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 incluso entendería yo corríganme si estoy mal pero creo que aparte por ser latinos a veces todavía se complica un poco más sí claro no lo dijiste sí sí no aparte lo que nosotros tenemos es digamos en Belieben tenemos una frase muy linda que es nuestro talento más grande es que nunca nos rendimos ante la adversidad o sea más allá de la música nuestro talento más grande es que nunca nos vamos a rendir ante la adversidad y y eso es lo que también nos apasiona un poco en esta en esta carrera ¿no? la pasión de de tener ese ese ímpetu de poder crecer en la profesión en lo que uno sueña en lo que uno anhela y darle para adelante aunque a todos los artistas nos dicen que generalmente cuando vos hablás con tu familia amigos o lo que sea y tratar de dedicarse a otra cosa porque el futuro ahí está complicado ¿no? en el caso más suave y sutil te lo van a decir en ese tono siendo muy bueno está complicado y ahí estamos nosotros para viste tener una mente poderosa junto con la ley de atracción que que somos muy creyentes en eso ¿no? claro lo que lo que la mente pueda visualizar el cuerpo lo puede concebir y ahí bueno ahí está Belieben para poder llevar a cabo todas esas esas visiones que tenemos como músicos desde el sur del mundo porque hacemos música en inglés chicos eso no es no es pavada estar desde el sur del mundo a conquistar el globo ¿no? empezar a subir pero este es un ejemplo muy interesante para las nuevas generaciones no solamente de músicos para todos en general es aplicable para cualquier escenario de la vida sí 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 es que de repente yo veo a la gente por ejemplo en México es muy común que tienes una duda y yo trato hermano ¿pero tú cómo ves? ¿tú qué harías? claro pues tú harías lo que tú haces sí claro sí y seguramente no me va a servir a mí el apoyo se agradece pero con lo que ustedes acaban de platicar yo aterrizo el tema de una línea que yo creo fielmente en eso que es preocúpate tú por ti sí así y trabaja para ti sí obvio esa clave sí concentrarse en el objetivo y bueno siempre uno cuando escucha del otro lado ¿no? cosas no tan adentadoras en un principio a ver uno capaz que se enoja o te pesa mucho la palabra ¿no? ya sea que te lo dice tu papá no sé tu tío tu tía tu novio lo que sea entonces hay que entender que ese mensaje es desde su perspectiva desde sus enseñanzas ¿viste? no hay que hacer lo propio y bueno y nosotros tenemos una cabeza muy dura que vamos a romper todo ¿no? así que no todo el mundo lo tiene y entonces el que no lo tiene está bien capaz no lo comprenderá pero bueno por eso es que nosotros estamos acá y son cosas que como dije antes se materializa en base a los objetivos que tenemos y la fuerza que ponemos aparte me gusta mucho hay una película que refleja mucho esto que se llama no sé si la has visto En búsqueda de la felicidad sí como no la frase que le dicen no permitas que te digan lo que no podés hacer cuando Will Smith habla con el niño que es el hijo en la vida real también no permitas que nadie incluso yo te diga lo que no puedes hacer entonces eso esa parte es maravillosa pero le preguntaría yo a ustedes dos ¿no les pasó en lo individual alguna vez putra sabes que ya tengo ya estoy hasta acá ya no puedo o sea no ha llegado el momento donde alguna vez dijiste no que te vayas a rajar o sea no que vayas a decir ya no más siento que no puedo más claro no yo creo que en lo personal nunca me pasó no puedo más sino que digo bueno a veces me digo ¿en qué te metiste capo? o sea ¿en qué carrera complicada? porque no es que bueno quiero ser abogado voy no sé siete o ocho años a la facultad y después agarro el diario y seguro que voy a encontrar un anuncio que se necesita un abogado pero vos abrís el diario y no hay anuncios se necesita un músico no no hay un libro que te diga che si a vos haces ABC sí la vas a romper toda no existe eso entonces viste uno va aprendiendo y justamente hace dos o tres días con Luca tuvimos esa charla que estábamos mirando para atrás todo el camino que hicimos yo por ejemplo hasta que entré a Believe'n en todas las bandas que estuve siempre fui el más manija el más entusiasta para los amigos mexicanos el más entusiasta y siempre siempre busqué tocar con gente mejor que yo con más experiencia porque voy absorbiendo claro y vas aprendiendo y bueno todo eso llevó a estar acá hoy en México hablando y esto lo van a escuchar en todos lados entonces viste es con Lacho Gutiérrez con Lacho Gutiérrez vamos no hay una ABC viste entonces hay que tener perseverancia hay que trabajar en el instrumento en los modales en un montón de cosas viste y creo que y la energía también que se maneja hay que tener una energía muy positiva ante la adversidad eso es muy difícil muy complicado muy complicado mantenerte positivo aunque sea muy difícil o que te digan que es muy difícil o ya sabés que es muy difícil no necesito saber que es muy difícil tocar con los Guns and Roses ya lo sabemos pero no me importa que sea difícil ahí está el poder de la mente y que todo se puede se puede lograr eso hay que aprovecharse de ese poder es que esos son temas de vida son temas de vida o sea son temas de de toma de decisiones personales que creo que tristemente en general los latinos nunca nos los enseñaron aprendimos a madrazos como decimos acá a los golpes porque aparte bueno siempre uno por lo general tiene un entorno que es como que va a lo seguro que está bien a ver yo miro para atrás y lo entiendo por ejemplo que tus padres te digan y por qué no te fijás de hacer otra cosa pero porque la materia estudiada claro porque ese chip si toca si toca si toca pero los fines de semana pero un rato si claro pero porque ese es un chip que le fue implantado a ellos entonces eso se va pasando claro yo por suerte agradezco que mis padres no fueron así al contrario siempre viste super pero no está mal no está mal porque el miedo es como una alerta o sea el miedo es un estado de alerta el problema es entender que es un estado de alerta o sea si entendés eso listo ya te aventás a ver cuántas vidas vamos a vivir Lacho para hacer lo que a uno nos gusta no la única y a veces desperdiciamos tanto espacio de tiempo de la vida uno tiene que buscar ser feliz exacto el otro día hablábamos con él que nosotros agradecemos haber descubierto la vocación y después bueno con el tiempo fuimos entendiendo lo que hay que poner en la mesa para que las cosas pasen pero es trabajo de repente se deben de haber topado con muchísima gente porque claro que pasa a mí me pasa en el medio de comunicación y dicen si nada pues este güey se para y habla claro ah no bueno si claro como si fuera seguramente hay alguien no sé si se lo toparon o no pero seguramente hay es una revista güey es una revista toca la guitarra la guitarrita ay dios ese disminutivo la guitarrita pero yo siento que cuando las personas que toman este tipo de decisiones se complica al inicio si porque mucha gente te mete el pie y esa es la verdad encima te meten el pie porque sí porque sí o sea si no vas si no vas a decir nada positivo o si tu cerebro no concibe porque a ver yo no creo que hay nadie en este mundo que no escuche música no claro no hay nadie y si no escuchás sos un marciano entonces si vos escuchás música te gusta la música te gusta algún músico porque yo que soy músico me la tirás para abajo está bien no vendí los 100.000 discos todavía pero motivame claro porque consumís música entonces me estás poniendo la traba porque es gratis simplemente no porque aparte creo que viene ya desde antes ya viene desde antes eso de ya sabés que el músico va a tener una vida difícil en la mayoría de los casos ¿cuántos llegan? el 2% y es como dijo Einstein ¿no? 99% de perseverancia y 1% de talento y con eso tiende eso es lo más importante la perseverancia pero no estamos acostumbrados a aplaudir impulsar empujar no el talento y la perseverancia no no estamos acostumbrados los latinos en general no son de países en particular los latinos digo son momentos tal vez no es siempre pero si pasa si claro o de repente porque pasas digo en el medio buscas a lo mejor hay gente que lleva un poquito más de recorrido que nosotros o demás y dices oye pides un consejo claro no te impulsa eso hablábamos también el otro día o sea como que al universo hay que devolverle también ¿no? porque en algún momento vos fuiste la primera vez seas quien sea los Rolling Stones listo en algún momento alguien te abrió la puerta para que vos empiezas al camino de los Rolling Stones siempre hay uno que es el primero ¿no? el mentor el padrino lo que sea o aquel que te abrazó te dio la mano para vos poder completar ese objetivo y a partir de ahí empezar a crecer sobre eso entonces eso de mirar despectivamente o a ver no sos muy chico todavía o no creciste o no estás a mi par pero en algún momento alguien vos no estuviste a tu par y tuvo que darte esa mano para que vos estés a la par de esa persona y ahí viene el problema de los egos ¿no? de que yo quiero ser el mejor y bueno ahí está el problema que reina entre los músicos ¿no? entre las bandas entre los artistas que a veces no se dan la mano y eso está mal y eso está mal y eso está mal necesitas un contacto de algo y lo tenés ¿qué te perjudica? ah no porque como no atravesaste mi mismo camino entonces no te lo voy a dar sí aquí en México decimos no le sube agua al tinaco claro exactamente no le sube agua al tanque sí al final pero ahora ¿han pasado alguna situación así de alguien que haya hecho como que te voy a ayudar pero te meto el pie? ah dijo ¿cuánto dura el programa? ¿cuánto dura el programa? ¿cuánto dura el programa? ¿siete horas? no ese U me gusta no a ver lo que genera lo que genera tener una mentalidad positiva la cultura del trabajo que tenemos nosotros con Belieben del esfuerzo de la gestión que no solamente somos músicos sino que viste somos hoy por hoy tenés que ser todo a la vez sí claro multitasking multitasking eso genera yo como siempre digo vos si te cruzas tal vez quede mal que lo diga yo del proyecto pero si te cruzas con gente que trabaja duro que somos todos buenos pibes por suerte ninguno es un tarado egocéntrico te vas a cruzar con gente que eso lo va a tomar como algo positivo y tal vez a él le va a servir y va a trabajar con vos a tu par y vamos a crecer todos o te vas a cruzar con uno que tal vez piensa que él es así pero o es un celoso o es un egocéntrico entonces esos muñequitos se te van a aparecer en el mapa viste pero la idea es identificarlos rápido y bueno y si no vas a sumar correte porque estamos ocupados en esta carrera también te pasa que hay mucho que te permite cosas nos cruzamos en estos 10 años de carrera de Billy Ben nos hemos cruzado con gente que parecía que no sé que te iba a dar ese impulso que el artista necesita pues sabemos que siempre dependemos de los productores para que nos den el impulso claramente y te prometen esas cosas y te ilusionan mucho porque vos es eso somos entusiastas de esto vos pensás que cuando uno se dedica al arte en general digo música músico porque es nuestro ejemplo pero el arte en general no vas por el dinero no vas por el dinero es que yo siempre he pensado que el artista trae algo adentro trae algo adentro que a veces es difícil de entender yo siempre he pensado que a los artistas lo que tenemos que hacer los neófitos en la materia es disfrutar lo que el artista hace de inicio a lo mejor no te van a gustar algunas cosas pero cuando empieces a entender lo vas a disfrutar esa es la parte y creo yo también que el artista viene al mundo a hacer una comparsa de la vida yo no veo la vida sin música no claro absolutamente es parte de nuestros recuerdos es parte de todos los momentos importantes cuando te casas cuando entras a la iglesia cuando nace el bebé que haces es increíble la música es todo la música es parte de un todo es como la matemática se rige todo es matemática y la música también es parte de eso no lo repites mucho porque yo he batallado tanto con las pinches matemáticas wey horrible horrible si es lo único que yo hubiera desaparecido del mapa necesarias necesarias pero yo siempre por ejemplo cuando muy niños antes de que tuvieras tantas cosas de tecnología y todo pues te daban la calculadora y todo eso yo decía pues a mí deme la calculadora wey listo para que listo para que estamos batallando hay poco cuídalo claro no lo desgastes de más ¿no? que locura pero digo yo bueno metiéndonos al tema de lo que ustedes ya hoy tienen visto porque hay cosas por hacer hay muchas cosas por hacer ¿qué sigue? ahí tenemos bueno nos pueden seguir en las redes sociales Believe in Oficial nos pueden buscar en Instagram en Youtube en Facebook en cualquier red social siempre anunciamos la grilla de shows al inicio de la semana hace muy poquito hicimos algunos eventos hemos tocado con algunos artistas entre esos eventos tuvimos un festival en Guadalupe que nunca habíamos tocado ahí nunca habíamos tocado en Guadalupe y nada nos trataron de maravillas estuvimos sí estuvimos ahí tocando y la verdad que era la primera vez que habíamos tocado no la segunda vez creo que en la primera gira tocamos en Guadalupe en Saltillo bonito y nos trataron de maravillas la verdad que la gente aquí esa frase como hablamos detrás de cámara hace un ratito mi casa es tu casa y nos quedamos con eso sí muy amables todos muchísimo amor y aparte yo lo que no tocaba la audiencia mexicana es que es muy sensible es muy sensible a la música vos empezás a tocar y obviamente nosotros nos dedicamos a esto entonces el show nuestro es muy compacto muy intenso entonces es muy difícil pasar desapercibido entonces claro una vez que lograste la atención del público ellos se quedan hasta el final entonces eso viste me parece espectacular y bueno después el feedback después de los shows siempre es el mejor y aquí vamos a estar aquí vamos a estar en Monterrey y alrededores un tiempo más aquí por el norte y después bueno sí vamos a bajar vamos a estar por la zona de Cancún Mérida Playa del Carmen aquí en Tana Roo qué curioso pues tendré que ir a cubrirlos igual ¿qué va a ser? va a ser una buena producción producción sí pues ni modo digo chamba es chamba hay que trabajar que duro ya mira ya me acaba de decir en el chichero la producción dicen nos sacrificamos oye este dentro de todo lo que hemos estado platicando digo esto siento que apenas en esta nueva etapa apenas empieza ¿no? vienen muchas cosas más sí claro pero pero ¿cómo fue? porque no les pregunté esto a ver ¿cómo fue que llegó la oportunidad de venir a México? la primera vez que vinimos en el 2019 básicamente fue casi como girar el globo y poner el dedo ya pero sabíamos con una justa razón sabíamos que México es el consumidor número uno en Spotify sabíamos toda esa información de que sabemos que es la cuna de muchos artistas como nos gustan a nosotros su asterio etcétera entonces dijimos bueno hay que dar el salto de aquí de Argentina porque nosotros claramente hacemos música en inglés y demás entonces dijimos bueno ¿cuál es el mejor lugar para ir? nuestros hermanos mexicanos nadie mejor que ellos nadie mejor que su tierra para poder nosotros difundir y crecer con nuestra música y ahí fue cuando nos habíamos comunicado con con Mónica Botello que tiene un grupo de Big City Family ella armaba unos eventos y ahí fue nuestro primer show y a partir de ahí en Café Buena se empezó a extender y a ramificar todo ese proceso que también nos han pasado cosas antes de ese proceso que es extraordinario porque un mes antes cuando ya la banda estaba a punto de viajar y demás se nos cae un músico empezamos con eso ¿no? se nos cae un músico y para para una banda un músico es una pata más de la mesa por más que la comida esté rica no, ya no lo acomoda no, se cae la comida de la mesa así que bueno tuvimos que conseguir un músico que lo conseguimos una semana antes de viajar fue increíble que se aprenda aparte de un repertorio gigante que traemos y después bueno unos inconvenientes ahí tuve unos inconvenientes de salud también en lo personal que me pasó de tener un neumotorax espontáneo que es un caso uno en un millón y aparte ganaste la rifa increíble no, no eso fue extraordinario de hecho a muy poquito de viajar y cuando eso me sucede pasa de que tengo una junta de médicos ahí en el hospital y me dicen Lucas que mira no puedes ni hacer buceo dije bueno no me importa porque yo no me sumejo está bien y qué más y tampoco podés subirte aviones porque por la presurización del avión el pulmón te puede colapsar nuevamente yo no entendía nada porque nunca fumé nada nunca nada no consumo un pulmón sano en tren o demás y que me pase eso en uno o un millón una vez que sacamos los vuelos con los chicos ya estábamos hablando de viajar ya le invirtieron no, no ya estaba todo invertido pasajes que no podíamos cambiar o sea los promocionales que no podés cambiar de día no, no, no bueno con los chicos habíamos hecho un esfuerzo gigante para poder viajar porque estábamos produciendo el disco a la vez y demás no teníamos un productor en ese entonces que nos avale y bueno dar ese paso eso fue fue muy divertido ahora lo veo para atrás y bueno y cuando se juntan nueve cirujanos esto fue un día lunes que me internan me tenía colapsado el pulmón y me dicen bueno no vas a poder hacer esto esto y le digo no, mirá en dos semanas en diez días sale el vuelo yo me tengo que ir es mi primera gira claro de ninguna manera aparte los chicos ya ven sacados que los voy a dejar los chicos no después en un momento se había empezado a analizar se había empezado a analizar las chances de que él venga por tierra porque claro pero debe hacer un mega viaje 20 días bueno pero una película yo creo que a ver todo aquel que que realmente quiere ser músico y quiere vivir todo lo que lleva a ser músico hacer una gira internacional para ponerlo en contexto es uno de los hitos en tu vida como un músico que te puede te puede pasar una gira un disco y bueno una gira es eso entonces estábamos todos emocionadísimos y acá el capo dice no que tengo que tengo en el pulmón que le dijiste no ya en serio ya bien se está jodiendo bueno de hecho uno de los músicos se había venido al hospital para ver si era de verdad me dice mentira no sé qué yo estaba internado cuando estuvo acá mentira que yo entonces le mando la ubicación y vino y me vio y le agarró como ahí es cuando se baja el bajista uno de ellos había venido un bajista y le agarró pánico pánico de porque cómo podía ser me explicaba eso en el hospital cómo podía ser que vos estabas de un día para el otro muy bien y que sos muy sano y de repente te colapsa un pulmón y mirá si me pasa eso afuera y le agarró como un panic attack y no vino y no vino y bueno yo cuando con la junta de médicos le dije mira miren chicos yo en 10 días me voy a subir al avión me dijeron mira vas a estar 20 días como mínimo 20 días internado le digo no yo el sábado me voy era lunes y el miércoles me da el 90% de recuperación pulmonar y los médicos entendían cómo pasó y el sábado me estaban dando la alta dicho y hecho ahí está la ley de atracción ahí en su máximo nivel y los médicos me decían mira nos quemaste los libros realmente podemos quedarnos con los estudios para poder estudiar tu caso sí y me voy a subir al avión no por la presurcesión bueno entonces me subo a dos porque encima tengo que hacer Ciudad de México y después me tengo que subir de nuevo a Monterrey nada no mi familia llorando mi madre llorando me decía no es necesario no es necesario y bueno moriremos es como dice Rami el hito de la gira internacional y bueno moriré arriba del avión y yo lo veía a estos así mirándome cuando la habían despejado despejado dormiste vas a decir está bien loca pero ahí es a donde yo quería llegar muchas personas creen que lo que el artista en este caso el músico hace es sencillo creen que porque hay talento porque el per se lo tienen pero hay que trabajar muchas cosas más escuché hace un momento que decías no pero nosotros trabajamos así porque mire construyes o sea hay un trabajo detrás antes de subirse al escenario a tocar vaya esto no es no es de niños pues no es un juego de niños que dices ay tengo el tamborcito y ay que padre se escucha y la otra es la voluntad y el amor por un objetivo que cumplir absolutamente aparte el orgullo de cada uno si claro vos pensé que de niños nosotros los músicos nos dicen que no se puede hacer lo que vamos a hacer no vas a llegar no se puede la música uno en un millón ser parte del 1% de la población que puede vivir de eso y de los músicos hay 100.000 músicos y tenés que llegar vos llega a uno de 100.000 o no sé o más entonces es como viste te meten en un desafío y ahí es cuando vos tenés que encontrar los músicos entusiastas que te dicen yo soy parte de ese uno y bueno y ahí viene la vida y te dice a vos así que sos parte de ese uno si bueno te pongo un problema pulmonar la economía se te cae el bajista se te va viene una pandemia a ver si seguís y no le dijiste y que me vas a dar de regreso no chingues claro claro pero al final las cosas buenas e importantes en la vida cuestan no dinero no 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 cuesta 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 hay que trabajarlas hay que buscarlas hoy que bueno por ejemplo muchos jóvenes que para mí ustedes seguro pueden ser un gran ejemplo de cómo se debe trabajar en esta industria pero hay muchos chavos que creen que pues encerrarse en el cuartito no a darle y ya y dices porque no lo hemos logrado no es que muchas cosas más que hacer no hay que trabajar hay que estudiar encerrarse en el cuartito es solamente una parte a ver nosotros como músicos individuales vos pasás un periodo de tu adolescencia practicando estudiando yendo a clases perfeccionándote pero claro eso sos vos solo y después viene la otra parte conocer otros músicos socializar con tocar con viste con personas eso es otra experiencia totalmente aparte viste entonces la parte del cuartito tiene que estar obviamente es que el impulso o sea el golpe este emocional que te da cuando ya tienes a la gente enfrente claro yo no me olvido cuando estás haciendo el soundcheck caminas en el escenario y eres un rey dices aquí voy a ser así ya sabes pero de repente cuando ya dices y luego ves hasta allá se ve yo no me olvido más mi primer show en vivo me acuerdo que nunca miré a la gente estaba tocando así mirando para abajo de la vergüenza que tenía que locura es una locura pero bueno te vas curtiendo sí claro y ya no pasa lo que pasaste sino que ya empiezas a disfrutarlo obvio es que venga y me imagino que debe pasarle yo no lo veo en lo musical me encanta la música me encanta tengo una batería en mi casa tengo guitarras tengo todo a ver cuando organizamos una juntadita sí obvio sí digo seguramente voy a estropear muchas cosas pero yo encantado pero el tema es que dices la música soy de los que piensan que no se puede vivir sin música de cualquier tipo la que sea porque creo que son la música que es un conducto sensorial bien interesante bien importante sí es que es parte de es un sentido es como que me digas no puedo vivir sin gusto no puedo vivir el sabor el aroma sí se puede vivir pero es una parte importante de la vida claro sin sabor sin ver el oído o sea es un sentido más entonces hay que enriquecer cada uno de los sentidos por eso por ejemplo si te sentás a comer disfrutás la comida es un sentido hay que disfrutarlo la música hay que disfrutarlo y eso hace que esos momentos importantes estén reflejados con la música y pasa a la memoria a la memoria auditiva la memoria auditiva emocional entonces la música es parte importante yo creo que del 100% me animo a decir el 100% de la vida de todas las personas siempre estuvimos estamos socializados a la música y todo esto trae ese reflejo que platicábamos que al final es la responsabilidad el gusto la pasión por lo que hacen pero al mismo tiempo lo que ustedes están mandando hacia la gente que los sigue que los ve no solamente cuando escuchan su música por ejemplo hoy estoy muy seguro y la producción que ellos son los que son unas pistolas yo vengo y hablo aquí pero al final de cuentas me gusta mucho ver cómo le puedes mandar ese mensaje a la gente que quiere hacer lo que ustedes hacen y que creen que como te decía te metes al cuartito y tingi tingi no no espérame cuál es el objetivo tienes que gestar un objetivo base para saber a dónde vas y qué vas a hacer aparte pensé que es es como hablamos Nacho es uno en miles es como si fuera una carrera es una carrera entonces vos tenés que empezar a perseverar como decíamos la perseverancia es la madre del éxito sin duda no hay ningún éxito que no venga sin perseverancia es la madre del éxito o sea la perseverancia te enseña a ser exitoso creer de que podés cuando no ahí está en la adversidad nosotros crecemos en la adversidad no en el logro el logro ya está es algo que listo es algo tangible sustancial ahí ya sucedió listo crecemos en la adversidad y nosotros tomamos la adversidad los believen tomamos la adversidad como algo lindo entusiasta es difícil me gusta lo quiero porque sabemos de que si es difícil es porque estás subiendo de nivel si es un impulso sabes que no me vas a ganar exacto hay algo que me gusta decir mucho que es que es vos podés ser más rápido que yo más lindo que yo más fuerte que yo pero cuando nosotros nos subamos a la cinta ¿sí? la caminata la de correr la cinta de correr vos crees que yo estoy dispuesto a morir arriba de esta cinta no me importa si vos sos más rápido más veloz más lindo más alto vos acuérdate que cuando te subís conmigo a la cinta estoy dispuesto a morir arriba de esa cinta a partir de ahí pensalo fíjate y eso es lo que nosotros como artistas nos dimos cuenta o sea estamos dispuestos a morir por esto hasta literal hasta literal ¿no? como contábamos la historia hasta literal entonces es como ya es una pasión y cuando la pasión es más fuerte que el dinero lo hacemos no es por dinero nosotros es el último eslabón no es por la fama es por la música es por la pasión porque nos gusta transmitir esto ¿no? y porque es algo que a ti te gusta al final yo siempre he dicho mi mamá siempre me regañaba porque yo le decía me decía ¿y tú qué quisieras cuando pases a mejor vida? cuando vayas a morir y dije pues ojalá espero que yo esté acostadito donde me vayan a acostar si es que me van a acostar y que yo esté con una sonrisa de decir eso al final la gente va a decir pues este güey la libró bien a toda madre sí, obvio está tranquila o sea porque logró lo que quería lograr que creo yo que eso es la vida como decía la canción Sinatra, My Way a mi manera sí, sí, obvio y así debe de ser sí, claro terminó siendo una canción pero tendría que ser como parte de una sí, sí un emotivo sí, sí, sí una línea a seguir sí, sí, sí tú tienes que hacer lo que tú crees que te va a hacer feliz no, aparte también una cosa que pensábamos el otro día que solemos tener de vez en cuando reuniones viste, de bueno para ver los pasos y todo eso claro y yo llega un momento que hablamos es una como una bola de energía y yo en un momento le digo loco, ¿cómo no se va a dar si qué más noble de lo que queremos hacer que queremos tocar música para mucha gente no jodés a nadie no matás a nadie no ¿cómo no se va a dar? ya enojado ¿cómo no se va a dar? si es noble claro estamos tocando música capaz que vino alguien que tuvo un día re mal en el trabajo y escuchó un poco ¿cuántos mensajes recibimos nosotros en las redes sociales? sí me alegraron el sábado me alegraron gracias chicos me alegraron está muy triste y los vi a ustedes esas cosas ¿cómo? nada es algo noble sí es la recompensa sí, obvio que es a todas el gusto por hacer lo que haces y luego sentir que la gente está contenta con lo que tú haces aparte también bueno lo que pasa en los shows es como que nosotros es como si fuéramos para ponerlo en palabras es como que es un volcán ¿viste? sí y cuando empieza a erupcionar la banda en vivo eso es energía que uno está está sacando y después vuelve sí ese intercambio el aplauso el vitoreo el che loco tocaba el otro día nos reíamos porque terminamos de tocar y empezaron a gritar diez más diez más no una más diez más ahora hace tres gramos ¿viste? pero digo lo pensáis y bueno si se genera esto porque uno claro y porque está enganchada la gente con usted es la energía es la energía nosotros somos muy creyentes de la energía pues existe ¿viste? mucha gente tal vez pensará que no no, no, no sí, no pero sí pero viste ¿cómo pasa que vos capaz vas a un bar o no sé un teatro lo que decís está tocando una banda y no pasa nada no pasa nada no pasa nada entre ellos no pasa nada con el público es importante la comunicación entre los músicos también eso lo hablamos mucho con los chicos le mandamos un gran abrazo a Román, Limay y Luis Ciro que deben estar escuchándonos y la verdad que hablamos mucho de eso de la comunicación entre nosotros en el escenario y además para tener el feedback con el público para que lo que vos tires el público te lo devuelva ¿qué sigue? hasta donde hemos estado hablando perfecto pero ¿qué sigue? bueno lo que sigue ahora ya inmediato es nueva música nuevos singles como dijo Lucas hace un ratito nos buscan como Believe in Oficial en Facebook Instagram en Spotify Believe in se vienen nuevos singles nuevos videos quiero mandarle para dejame un gran abrazo ahí a Fede Rossi Back Home Studios que nos están sponsoreando el disco la verdad que es de Argentina bueno el mejor estudio de zona oeste de Buenos Aires sí pronto vamos a estar ahí así que como decía Rami nuevas canciones y todo hace muy poquito lanzamos Liber Die que la hicimos en un castillo ok where are you just one more time y bueno y ahora estamos a punto de lanzar otro single más vamos a estar a lo largo del año lanzando aproximadamente por mes un single nuevo eso está interesante que la gente esté poniendo atención porque ese es el seguimiento ahí está ir descubriendo single por single y después bueno más shows por supuesto insistimos en las redes van a encontrar toda la información sabes que nos acaban de confirmar que posiblemente estemos en Guadalajara en Guadalajara sí así que buena plaza sí 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 noviembre y ahora quiero agregar un paréntesis si se puede claro porque él mencionó la canción Liber Die la cual invitamos a todos a que la escuchen y la miren cuando nosotros estábamos allá en Argentina en la sala haciendo la preproducción de las nuevas canciones esta es una canción que creo que es la más rockera de las más rockeras del álbum y bueno como suena muy copado muy heavy estábamos hablando que este tiene que ser el primer single de esta nueva etapa post pandemia digo bueno es buenísimo y acá don Lucas dice pero se me ocurre que el video tiene que ser en un castillo ¿no? yo le digo la verdad me encanta tu idea ¿de dónde carajo vamos a un castillo? claro ahí vamos y ahí luego hablamos de la energía y todo eso y yo le digo pero a ver le damos la letra ¿no? porque la letra tiene que ser un castillo tiene que ser un castillo 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 bueno tiene que ser en un castillo hablamos con nuestro director y consiguió un castillo pero en sí no consiguió un castillo consiguió el castillo 70 habitaciones todo abandonado 30 kilómetros a la redonda hablando de energía hablando de energía muy densa muy densa de energía ¿sí? sí muy densa eso era un reformatorio un reformatorio nosotros hicimos todo al revés fuimos grabamos todo no hay luz no hay agua no hay nada no 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 el castillo de batman sí sí el castillo de batman filmamos todo todo hermoso toda energía pesada parecía una película de terror del lugar natural ¿no? sí 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 filmamos todo hicimos todo al revés después de que nos fuimos de filmar investigamos qué era el castillo habían matado gente ahí todo mal no 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 Lacho no sabes la energía muy heavy que se concentraba mientras que nosotros estamos performeando adentro del castillo ¿no? sí sí no no se sentía algo algo muy fuerte y no sabíamos qué era eso y después cuando aparte nuestra canción que es oscura Live or Die ya el título sí imaginate ahí adentro ¿no? sí 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 y después bueno el material final quedó muy bueno quedó muy bien y aparte bueno cabe destacar que lo hicimos en invierno uff repito no hay luz no hay estufa frío así que era estábamos así acción y de pronto viste nada claro fresco fresco remerita nada re tranquilo sí 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 no qué locura no no pero esas son las cosas que al final esas las van a recordar hasta que estén en la mesadora afuera de su casa ¿estás de acuerdo? sí claro increíble aparte la producción todos los chicos que estuvimos ahí vivir eso viste siempre llevamos más personas de producción también para que registren solemos llevar algunos fans este para que puedan presenciar eso está lindo porque le marca la vida al otro entonces bueno hicimos una reunión de algunos fans también para que puedan vivir eso con nosotros en las redes sociales este que siempre estamos dispuestos a que fans puedan presenciar cosas de believing ya próximamente vamos a estar haciendo cosas nuevas para que puedan estar ahí también y ese recuerdo creo que nos va a quedar a todos claro esa va a ser la anécdota que se platica cada vez que te juntas sí obvio absolutamente claro aparte es muy es muy loco viste decir necesitamos un castillo y al rato estás enfrente de un castillo y vos decís loco esto pasa se joda fue intencional me lo habían escondido y uno de los primeros singles que se llama Better Life también fue así necesitamos un barco o sea en el guión es que también se ponen muy difíciles vamos a agarrar una nave especial sí sí así así ya estamos haciendo trazos con la NASA porque nos da el chancita lo que pasa es que cuando escribimos el guión yo suelo escribir los guión de las canciones me gusta mucho me apasiona y cuando la canciona me necesita un barco y bueno al menos a ver el no ya está es lo que hablamos siempre la perseverancia ya lo tienes en la bolsa exacto entonces bueno ahí fuimos y logramos interceptar Víctor del Explorer te mandamos un gran abrazo esto fue hace como 6 años pero nos sigue siguiendo en las redes sociales y ya te digo esas cosas eso trasladalo a una fecha con los Guns and Roses por ejemplo entonces es como que ahora estamos apuntando alto nivel sí alto calibre que por cierto el otro día vi a Axl Ruff está gordito y no está su voz cuidada no cuida su voz verdad yo creo pero digo yo creo que ya era justo también que le pasara algo así porque se desgastó demasiado tiempo y vos fijate que esas gargantas tienen mucho horror son años de de darle todo por eso el tipo es quien es a ver Axl es el monstruo es un monstruo o sea hay varios números uno sí obvio sí los Kiss 70 años y siguen tocando los Rolling Stones los Rolling Stones la gira número 60 van a ser ahora no no todos todos el otro día escuché a de Aerosmith a este Steven Tyler sí que estaba cantando es un video muy popular que se hizo ¿no? con Barack Obama ¿no? y el tipo oh my god Steven igual Steven es un es un monstruo es un distinto es un monstruo no la verdad que esas bandas por eso son son nivel uno después uno está por ejemplo Kiss con el el Tiendas World Tour ¿viste? sabes que están ahí pero son número uno sí aparte son todas bandas son iconos sí son líneas que las vas a tener siempre presentes sí pero lo que está pasando es que bueno tienen que empezar a ver bandas porque con toda esta movida del reggaeton y todo tienen que empezar a ver bandas que empiecen a no a reemplazar porque obviamente son irreemplazables pero que empiecen a seguir llevando el mensaje de estas bandas grandes ¿no? sí ahí está Billy Ben sí de acuerdo ahí estamos nosotros porque estas bandas grandes ya Kiss está haciendo su última gira los Rolling Stones ya pobre uno falleció que en paz descanse y ya en cualquier momento aparte digo ya con la edad 70, 80 años siguen ahí entonces necesitamos bandas que empiecen a reemplazar esas bandas para seguir con ese talento con esa composición esa calidad musical y seguir impulsando eso y tratar de contagiar generaciones ¿no? totalmente que no pase todo por el reggaetón y el trap y todo lo que está sucediendo sí digo que al final está bien ¿no? obvio pero hay gusto para todos yo la verdad no congenio tampoco mucho así con esto no lo entiendo tanto pero llegó un momento donde tomaron una línea y ahí se metieron y está bien no para nada mal no no para nada está mal para nada o sea sigue siendo música y la música es muy noble y hay música para todos exacto música para todos pero bueno el rock no debe morir necesitamos crecer un poco más pues sí sabemos de que disminuyó la intensidad con el tema del público del rock como que está entonces necesitamos bandas nuevas que ahí ocupamos un pequeño lugarcito bandas nuevas para que bueno sigan llevando esas generaciones ¿no? los hijos de los hijos bueno hace poco nos pasó en un show que vino una familia con un nenito que tenía 4 o 5 años con toda la furia con toda la furia una criatura un nenito hermoso y terminamos de tocar y se subió y resulta que quería los palos se puso a tocar la batería ¿viste? entonces vos decís no a esa edad vos estás viendo una banda ¿no? y eso te creo que no sé a todos nos marca claro de alguna manera y más y bueno si el día de mañana ese chico decide ser músico es buenísimo esta foto es muy buena te lo dejo en el cuadrito sí, sí, sí mirándonos ahí de fondo a nosotros no, no es increíble y ser parte de ese momento es espectacular está marcándole la vida puede que ese niño sí, sí ¿entendés? a mí también sí, claro la mayoría de los músicos vos decidís ser músico porque ves a alguien y vos decís che, qué onda eso es divertido a ver, quiero hacer eso por eso yo accedí viste que en una canción lo llevé al escenario cantó con nosotros ahí porque ese niño yo creo que no se va a olvidar nunca y puede que lo haya marcado viste y eso es un orgullo eso es seguro lo marcó porque lo marcó el momento y porque yo lo veo se ve en su postura está contento está tranquilo está disfrutando sí, sí, sí lo que quiere ser ¿no? exacto a lo que eso quiere ser es lo que le llamó la atención qué locura porque finalmente para niños de esa edad ellos no les gira tanto el cerebro ellos es eso sí, obvio ese momento de inocencia es espectacular y ese fue el camino de la mayoría que nos gusta la música obvio sí, claro lo viste te gustó sí, sí o ves a alguien viste que escucha música claro o con auricular a mí por ejemplo me pasaba cuando era chivo yo lo veía a mi papá escuchar música y yo lo veía que estaba en una y yo dije ¿qué hay ahí adentro? que está tan copado y empezó a escuchar ¿viste? y es como entender a la otra persona no, por eso la música es lo mejor de la vida y lo digo a la cámara es lo mejor de la vida sí, sí, sí sí, porque une gente o imagínate creo que no sé se juntan miles y miles de personas para escuchar música en un show por ejemplo todos vamos a lo mismo no nos vamos a pelear no, no para nada compartí un lindo momento sí, obvio al final yo siento que la música siempre será un conducto sí claro y el resultado al final de esta transición en el conducto siempre es positivo sí, sí la música siempre lo será digo en cualquier género sí pero siempre funciona en la que genere sí, buenas cosas aparte es un unidor de masas porque claro al fin y al cabo a ver lo empatamos con el fútbol también o sea son cosas que las pasiones unen masas la música el fútbol el deporte en general o cosas así sí, sí unen masas y vos te juntás con un montón de gente de tus pares o por ahí no sé sos fanático de Deep Purple y de repente subís a algún lugar y ves a alguien con la remera de Deep Purple también claro cada vez como ese es capo sí ¿no? este es capo entendiste todo este es un capo acá y eso es lo general la música no le preguntaste ni cómo se llama ni a dónde vive no, no, no muy simple así que ¿qué sigue? o sea ¿a dónde hay que llegar? no, ¿a dónde hay que llegar? a la luna to the moon no, lo que ahora apuntalamos es bueno justamente recorrer la nación de México porque no hemos recorrido solamente la gira anterior y actualmente ahora solamente estuvimos en el norte así que por eso queremos bajar hacia toda la zona de Quintana Roo y demás y después bueno ir al monstruo ¿no? nos dijeron que Ciudad de México es como cuatro veces más grande que Buenos Aires concentrado en la mitad del espacio sí y eso debe ser una locura de conocer así que así que bueno y Guadalajara también ¿no? Guadalajara que son ciudades importantes son las plazas importantes ¿no? sí aquí Nuevo León o Monterrey pues claro Guadalajara y México son como digamos las tres capitales importantes sí y después tenés la zona de Cancún que es la zona turística número uno ¿no? de México me parece y está top 5 o top 10 del mundo es espectacular ahí tratamos de expandir eso es lo que sigue seguir sacando singles expandiendo nuestra música a lo largo de todo el territorio mexicano que los adoramos a todos realmente nos tratan con tanto cariño tanto amor que no nos queremos ir y bueno después bueno hay otras cosas también que se están trabajando que repetimos una vez más síganos en las redes para enterarse claro que no lo podemos deber sí Beliven oficial no podemos deberer todavía pero bueno es lo que veníamos hablando hace un ratito la fuerza la energía está puesta en cosas muy lindas que bueno que pronto verán la luz no tengo dudas muchas gracias Cyber TV también y Cyber Producciones por el apoyo que nos dan desde que desde que hemos congeniado con la relación con ellos la verdad que han venido al Salón Morelos a cubrir un evento así que les mandamos un gran abrazo síganos en las redes sociales también porque la verdad que hacen un hermoso hermoso contenido muchas gracias y al contrario no 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 nada que agradecer yo la verdad muy contento que en este en este espacio que tenemos dentro de un podcast más siempre hemos tratado nosotros de poner sobre la mesa no solamente al personaje sino a ese personaje que aporta ustedes están haciendo cosas bien interesantes yo le diría a la gente este podcast que tenemos el día de hoy es para darle vuelta es para darle vuelta y poder rescatar muchas cosas por ejemplo los chavos que están metidos en la música y que les gusta y que quieren hacer una carrera yo escucho en ustedes muchas cosas que digo pues si ya te colapsó un pulmón pues qué más te puede pasar no claro pueden pasar muchísimas cosas pero al final muchos cuando colapse el pulmón muchos seguramente se pueden haber rajado como a lo mejor el otro compañero músico dijo nos vemos pero el éxito no llega solo el éxito se trabaja aparte no creemos en la suerte no creemos en la suerte no 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 la suerte no no porque acuérdate que tú dejas tú dejas en las manos de la suerte las cosas y acuérdate que la suerte puede ser buena o puede ser mala ah claro vale más trabajarlo yo siempre les digo no tengas miedo a equivocarte la gente la gente le da miedo a equivocarse qué locura si venimos a aprender a la vida es que esa es la clave yo siempre les digo equivocarte es como cuando te caes te caes de rodillas duele un montón claro duele muchísimo pero si tú te levantas y dices ah fue esa piedra exacto ya aprendiste y si aprendiste creciste y si creciste ya la hiciste ya absolutamente entonces las cosas no llegan solas no no se trabajan y ustedes son un ejemplo muy claro de eso me da mucho gusto digo nos saludamos hace por ahí un par de semanas y este y se los tengo que decir no es cova como decimos acá pero sobrepasan mis expectativas la entrevista ha sido maravillosa y creo que siempre tratamos de que los contenidos que hacemos dejen algo para la gente y creo que hay mucho que exprimirle lo que hemos platicado tendremos que repetirlo más adelante claro por ejemplo no sé si se da que tenga que ser en Cancún pues chingado pues vamos ninguno se ofende el trabajo es trabajo hay que hacerlo pero de verdad que encantado muy agradecido que hayan estado con nosotros acá nosotros los sentimos como parte de casa acá en Ciber TV saben que aquí siempre estarán tendrán el apoyo que ustedes requieran y invitar a la gente invitar a la gente que los siga en sus redes sociales que le den vuelta denle vuelta a este capítulo de un podcast más vale mucho la pena de verdad y no lo digo de cova porque estén ustedes acá es en serio les admiro mucho la visión que ustedes tienen ojalá que eso lo pueda retomar mucha gente a veces retomamos cosas que no tienen valor exactamente o escarbamos en el dolor ¿no? sí somos muy de eso las personas pero nada siempre que se acuerden el mensaje éxito es caerse nueve y levantarse diez eso es lo más importante que tenemos como decimos aquí en México si te levantaste en esa última ya chingaste así que así es señores muchísimas gracias muchas gracias gracias éxito siempre mucha bendición que vengan en un futuro maravilloso para ustedes estoy seguro que va a ser me atrevo a decirlo ¿por qué? porque sé que lo trabajan y si lo trabajan es garantía ¿no? muchas gracias y lo repetimos así nomás sí claro un gusto haberte conocido también Nacho aquí en vivo la verdad que eres un gran profesional y estamos súper agradecidos de estar aquí contigo muchas gracias ahorita les paso la lana sí por favor muchas gracias de verdad por aceptar la invitación estaremos al pendiente de todo lo que esté pasando con ustedes de verdad vamos a estar al tanto y es en serio la invitación está hecha para repetirlo y hacer un podcast otra vez muchas gracias muchísimas gracias señoras y señores este episodio es maravilloso si tú ya lo estás viendo y lo estás disfrutando compártelo con toda la gente vale mucho la pena tú eres músico te gusta la música este es imperdible así que estén al pendiente y vienen muchas cosas más y sorpresas para que ustedes se queden con nosotros en Ciber TV y obviamente en un podcast más señores muchísimas gracias Beliven gracias muchas gracias 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 nos vamos gracias a toda nuestra producción gracias a todos los que formaron parte de este podcast recuerden todos pero todos los viernes les tenemos un podcast más y los viernes tú lo vas a poder disfrutar y lo puedes compartir para que se queden con nosotros así que no pierdan esta gran oportunidad quédense con nosotros en Ciber TV Digital tenemos mucho contenido más para ustedes para que lo disfruten nos vamos gracias pásenla bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!